Y ya estamos con el doctor Diego Vashkansky, que es especialista en medicina interna y también especialista para el dolor y nos va a explicar de qué se trata. Miembro del CENIT. El tema del día de hoy es, bueno, el dolor crónico, ese dolor persistente, ese dolor que quizá uno va de consultorio en consultorio y no haya el alivio. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana María. Es todo un tema el dolor realmente, ¿no? Es un tema más que muy interesante, es un tema muy importante. Porque no es lo mismo hablar cuando tenemos un esguince de tobillo y tomamos un antiinflamatorio, nos colocamos hielo y decimos, bueno, mañana vamos a estar mejor. Hasta es válido en esas situaciones que una persona decida no tomar un analgésico, aguantarse el dolor, porque sabemos que mañana vamos a estar mejor necesariamente. Pero cuando hablamos de dolor crónico, lo que llamamos hoy día dolor persistente, es una situación diferente. Porque el problema que generó el dolor no se va a resolver y esa persona tiene que acostumbrarse a convivir con un dolor y tenemos que ayudarlo desde lo médico a que ese dolor sea lo menos intenso, lo menos molesto posible. Y que esa persona se pueda reinsertar a su vida habitual de la mejor forma posible. Pero a veces nos encontramos con varios problemas y fundamentalmente hay problemas culturales. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que podemos necesitar una medicación para el colesterol de por vida, pero no estamos acostumbrados a que podemos necesitar una medicación para el dolor de por vida. O sea, el 80% de los pacientes con dolor crónico siempre preguntan hasta cuándo tengo que tomar esta medicación. Claro, y teniendo en cuenta que eso, muchos de los medicamentos pueden producir problemas gástricos, ¿no? Eso es en el caso específicamente de los antiinflamatorios. Exacto. Y esto también es un tema muy importante porque hoy en día ha avanzado tanto el conocimiento y la terapéutica en el tratamiento del dolor que los antiinflamatorios tienen un lugar muy específico, muy puntual y para el dolor crónico hay medicamentos que no tienen necesariamente que ver con los antiinflamatorios y que se pueden utilizar a largo plazo. Pero como en el día de hoy hay una diabetóloga, hablamos recién, habló el colega recién de la diabetes, el dolor de la neuropatía diabética, que es una complicación muy frecuente en los diabéticos y que es muy severo y muy persistente. Cuando nosotros decimos que los medicamentos más eficaces demostrados para controlar ese dolor son anticonvulsivantes, medicamentos que normalmente se utilizan para la epilepsia, pero que de hecho específicamente tienen una utilidad importantísima en este tipo de dolores. Y por otro lado, medicamentos que están muy cercanos químicamente a la morfina, de hecho se los llama analgésicos opioides y que son los dos tipos de analgésicos dentro de los que han demostrado más eficacia para este tipo de dolor. Ejemplo de la neuropatía diabética, en general hasta los mismos médicos nos asustamos, pero de hecho son los fármacos que utilizamos y se pueden utilizar muchas veces a largo plazo. Cuando a veces en ese tipo de dolor un antiinflamatorio lo único que provoca son efectos secundarios y no provoca alivio del dolor. Entonces ahí entramos muchas veces en lo que llamamos un uso inadecuado de analgésicos. Exacto. Y no abuso, porque en realidad abuso es algo consciente. Yo abuso de algo que sé que me hace mal, pero muchas veces el paciente no sabe que algo le hace mal y lo toma porque cree que le va a hacer bien. También influye mucho a los medios de comunicación porque hay un bombardeo de medicamentos de venta libre que no tendrían que ser de venta libre porque son antiinflamatorios. Y la gente va y lo adquiere y quizá cuando va al médico ya es tarde porque está enmascarado quizá un problema orgánico. O tendrían que ser, no está mal que sean de venta libre porque resuelven a veces situaciones puntuales, pero con algo que es lo que se llama una automedicación consciente, con una explicación adecuada, con un buen consejo. Pero es cierto, realmente a veces hay muchos problemas por un uso inadecuado. Y también muchas veces porque no conocemos todas las opciones terapéuticas que hay. Hoy día en el tratamiento de dolor hay infinidad de alternativas terapéuticas que van desde los tratamientos no farmacológicos, que puede ser una adecuada kinesioterapia, un adecuado apoyo psicológico. Algo que yo siempre digo es que el paciente con dolor crónico viene a la primer consulta acompañado con su familia, a la segunda consulta acompañado con sus amigos, a la tercera consulta acompañado con un vecino, y a la cuarta consulta no viene porque ya no tiene quien lo acompañe. Porque realmente es algo que desgasta a la familia, a los amigos, pierden trabajo. Entonces es necesario un apoyo psicológico, psiquiátrico muchas veces. La depresión siempre se asocia con dolor crónico. Y por otro lado tenemos los tratamientos farmacológicos adecuados y los tratamientos lo que se llama invasivos, que pueden ser mínimamente invasivos, como son infiltraciones, como son procedimientos neuroquirúrgicos, también mínimamente invasivos, que hoy son procedimientos de 30 minutos de duración, una hora, y el paciente se va caminando a su casa, que en situaciones adecuadamente indicadas y en pacientes correctamente seleccionados, resuelven problemas, evitan cirugías y ayudan y mejoran muchísimo la calidad de vida. Todo eso tiene que ser correctamente indicado en un paciente correctamente evaluado, que ha probado otras opciones terapéuticas siempre más sencillas y en el contexto de lo que se llama un equipo interdisciplinario. Que el equipo se conozca, que el equipo trabaje y que el paciente tenga la contención adecuada. ¿Y en qué momento se debe concurrir, no es cierto, a un especialista para el dolor? En general, lo ideal es que el paciente pueda tener su médico, ya sea su especialista, y que ese médico conozca las herramientas básicas del tratamiento para el dolor. Hoy en día, con el acceso a la información, el acceso a internet, las herramientas básicas están al alcance de todos. Entonces, en general, el médico generalista, el médico clínico, el traumatólogo puede intentar lo que llamamos una o dos líneas de tratamiento. Si con un analgésico no funcionó, puede utilizar un analgésico más potente, otro tipo de analgésico, y si ahí no tuvo respuesta, ahí es donde debería tener la derivación a un especialista. Tenemos especialistas en dolor en hospitales públicos, se pueden asesorar en la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor, los pacientes, para que sean correctamente, digamos, orientados, pero la accesibilidad de especialistas hoy en día no es un problema. Hay especialistas en todo el país, y la derivación, generalmente, aconsejamos que sea cuando realmente los tratamientos estándar y los tratamientos que el médico general conoce no han dado resultado. Pero no es necesario esperar y que el paciente sufra innecesariamente. Perfecto. ¿Tres consejos para las personas que están padeciendo dolor y para sus familiares? Fundamentalmente, buscar ayuda. Para la familia, creerle a las personas que sufren dolor, creerles, y no menospreciar este dolor, y en el caso de que existan factores psicológicos que lo que hagan es que esa persona pueda tolerar menos el dolor que tiene, también recurrir a un apoyo psicológico adecuado. Y como último consejo, siempre una medicación adecuada y correctamente indicada, o un tratamiento correctamente indicado, es mucho menos nocivo que un dolor tolerado permanentemente. Bien, muchísimas gracias.